La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Una corrió sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Ciegame, mata mi corazón En nuestra alcoba azul Mi amor Música Música La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Una corrió sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Ciegame, mata mi corazón En nuestra alcoba azul Mi, ámame sin luz en nuestra alcoba azul Ciegame, mata mi corazón